Este juez finalizó el juicio en contra de un joven que el 28 de diciembre del año pasado volcó en la avenida Burnes con Maipú en estado de ebriedad y que como consecuencia su acompañante sufrió la amputación de un dedo meñique. Hoy los jueces, tras ponderar los antecedentes, lo encontraron culpable. Deja conforme, un juicio que duró cuatro días, donde se logramos acreditar la participación del acusado y también respecto a ambos ilícitos. Eso es lo importante que había llevado esta acusación adelante el Ministerio Público por la investigación misma que se había desarrollado durante meses. El video que circuló en redes sociales fue pieza fundamental para establecer los hechos en juicio. Logro de terminar precisamente que el acusado era el conductor del vehículo, quien lo desempeñaba en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia de conducir, provocando justamente un accidente que fue un volcamiento en la avenida Burnes con la intersección de calle Maipú, de esta ciudad, y producto de ese resultado hubo gente lesionada de mediana gravedad y también de lesiones graves respecto a una de las participantes de este accidente, quien resultó con una amputación traumática de su dedo meñique en la mano. Francisco Candia Millapel fue condenado por conducir en estado de ebriedad sin haber obtenido licencia, causando lesiones graves, menos graves y leves, y además sin haber brindado la ayuda posible, dándose a la fuga del lugar sin dar cuenta a la autoridad.